Y entrita y se quedaron una morita. Yo acepté dos, me merezco dos moritas. Esa hubiera podido ser una regla, pero no fue lo que acordamos al principio del juego. ¡Hola, lechucitas! Disculpen interrumpir, pero en serio necesito su ayuda. ¿Ayuda? ¿Qué ocurrió? Yo soy un peneco, un zorro del desierto. Vine corriendo hasta el bosque porque mi amigo el puerco Spin se quedó atascado en una palmera de... Y por más que intento, no logro bajarlo.